Bueno, a mí no. A la pizarra. 5 por x menos 1, menos 6x, igual a 3x menos 9. Tú has puesto esto. Hasta aquí bien, ¿no? 5 por x, 5x, menos 5 por 1, 5, menos 6x, 3x, menos 9. Luego has traspuesto los términos. Hasta aquí, en el anterior y en este, has hecho bien los dos. ¿Lo ves? Pero te has equivocado aquí. ¿Cuánto es 5x menos 6x menos 3x? ¿Cómo lo haces tú? ¿Y cuánto es menos 1x y menos 3x? Otra vez los enteros. Venga. ¿Cuánto es menos 1 o menos 3? Menos 1, menos 3x es bajo 1 y luego bajo 3. Es menos 4. ¿Vale? Este error es igual que el de antes. Esto queda menos 4 partido de menos 4 y x vale 1. Te das cuenta de donde te equivocas, ¿no? O lo siguen. ¡Vale!